Hoy es un gran día. Yo quería compartirlo con ustedes, mis amigos de la parada. Y desde hoy, ya nomás horas y horas en los colectivos. ¿Y cómo hiciste para retirar tu Star? Me fui a Alex y entregué mi I nomás. Lleva tu mi I a Alex y retira también tu Star. Les voy a extrañar y les prometo que siempre voy a usar casco. Y si tomo, no voy a usar mi Star. Voto Star sale bien. Es una marca de Alex S.A.